Nudos y Manualidades Este nuevo trabajo La pulsera nudo ñusta chatuca Ah, y ustedes para los que me preguntan ¿Por qué esos nombres tan extraños a mis trabajos? Les diré que en los antepasados aquí en mi país La gente de aquella época antigua usaban estos nombres para sus trabajos Por eso van a ver ustedes Inca, Amauta, Imperio Y hoy ñusta Y muchos otros que más adelante usaremos Para que ustedes puedan hacer Vamos al paso a paso Vamos muchachos Vamos a empezar a trabajar nuestra pulsera No está, ya toca Entonces vamos a empezar Ahí estamos Empezando Vamos a darle primero el amarro y después su medida correspondiente Para que los hilos trabajen parejos Ahí vamos a empezar Nuestro nudo ñusta Gracias 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 por ver el video Seguimos avanzando, miren, observen, este, eso es lo que presenta, este de la derecha pasa por debajo de todos, así, por debajo de todos, así, por debajo de todos. Así, entonces se comienza a tejer de esta manera. Ahora, el azul de la derecha, a la derecha, todos llevan el mismo sentido ahora, así, todos llevan el mismo sentido, ¿ve? Aquí, todo para la derecha. Ahí está. Ahora, ahora nos toca este, también todo para la derecha. Ahí está. Ahí ven, esa, esa es la figura. Azul, rojo, azul y rojo. Ajustamos poco a poco. Otro, otro ajuste más. Eso es lo que va quedando. Seguimos. Observen bien. Miren, acá tenemos un hilo rojo, un hilo azul. Este azul se pasa por debajo de todos y viene a dar a la izquierda, así, 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 así. Ahora sí comenzamos con el tejido, con el rojo, que cruza con el rojo para que forme el nudo ñusta. Este también entra por ahí Así Este rojo Entra por acá Y este azul también pasa de adentro para afuera Todos, como ustedes ven, es al lado derecho Ahí está Ahí está Tiene un rojo, un azul, un rojo y un azul Ese es el cruce Ahora juntamos Ajustamos un poco Ajustamos un poco Ajustamos un poco y ajustamos un poco Y seguimos ajustando Y ajustamos Ahí está El rojo Tiene el mismo, en el mismo sentido El azul Ahora corresponde al azul Y seguidamente al rojo Y eso es lo que nos presenta Así, ahí ven Este Estas pasadas Ahora sí Vamos a apretar poco a poco Apretamos Poco a poco Ahí está Ahí estamos apretando Ahí estamos apretando Ahí está Nuestro Nudo Nuestro Nústa Continuamos con nuestro tejido Ahora Le corresponde a este azul de la derecha Pasar por debajo de todos Observen Así Ahí ha pasado por debajo de todos ¿Sí? Ahí está ¿Ya? Ahí Y empezamos El tejido Con este rojo Con el rojo Que está a la derecha Ahí empezamos Ahí está Ahora le corresponde a este azul Ahora le corresponde a este rojo Y seguidamente Al que pasó Desde la derecha a la izquierda Ahí está el azul Entonces El azul También trabajamos Ahí está Ahora ajustamos A poco Apretamos un poco más Y ahí ya la ajustamos totalmente Porque ya Está ya casi Todo apretado Entonces Continuamos Con nuestro tejido Y tenemos Ya pasamos el rojo Por debajo Así como lo ven Y ahora Vamos a empezar Con el de la derecha Que es el azul Seguidamente Pasamos El El rojo Ahora pasamos el azul Y pasamos el rojo Eso es Esa es la forma que queda Ahí lo ven Ahí está Ahora ajustamos un poco Y empezamos A ajustar Y seguimos ajustando Este que cruza Siempre queda flojo acá Hay que cogerlo de aquí De donde viene Y ajustarlo Para que quede Bien ajustado Para continuar trabajando Entonces seguimos avanzando Nuestro nudo Ñusta Se atuca Como ustedes ven Ahí está Ahí está quedando Ya Así queda Es sencillísimo Ya les he dicho Vamos a hacer un par más Para que lo vean bien Este hilo azul Se pasa por debajo Por supuesto Después de haber hecho Este Este hilo de la derecha Se pasa por abajo De todos En ese sentido Así Y se coloca Estos encima De ellos Así Seguidamente Comenzamos el tejido Con el rojo Con este rojo Metemos De acá De adentro Así Para afuera Hacia la derecha Todos van a ir En ese sentido No se puede uno Equivocar Es tan sencillo Seguidamente Corresponde Al hilo azul Así como ven Al hilo azul A veces Como Es un poco Incómodo Este Lugar que tengo Muy bonito Y los hilos Son largos A la hora que jalo A veces Me elevo mucho Yo les pido Mil disculpas Hago lo posible Por Quererle mostrar Paso a paso El tejido Así Ahora pasamos El rojo El rojo Como ustedes ven Y ahora Recién le corresponde Al azul Al que había cruzado Por debajo De todos Ahí está Entonces ¿Qué presenta La figura? Esta es la figura Que nos presenta Este tejido Ahí está Miren ustedes Así Así Eso es lo que presenta Tienes el rojo El azul El rojo Y el azul Entonces Ahora Pasamos a ajustar Ajustamos Un poco Vamos a juntar Un poco Los hilos Ya Así Ahí Ahí tenemos A medio ajuste Ahora ajustamos Un poco más Ahí Y ahora Ajustamos Totalmente Ahí quedó Ya tensado Ahí Como les Digo Se hacen Tiempo Si quieren Lo pueden hacer De uno solo Pero Los hilos Se cruzan Se pueden Enredar Y es mejor Hacerlo Así En dos O tres Tiempos Ya ven Ahí ya está Todo Ajustado Ahí lo ven Entonces Ahí tenemos A nuestra Avanzando Nuestra Pulsera Nudoñosta Chatoca Y seguimos Seguimos Con nuestro Tejido Cruzamos La columna Ahora miren Cómo está Cómo está Este tejido Así Tenemos Un rojo Un azul Un rojo Y un azul Entonces Ahora Qué pasa Este rojo De la derecha Va a pasar Por debajo De todos Así ven Así Yo lo Les explico Para que ustedes Puedan De repente A veces A través Del Internet Se ve Bonito La figura Se ve Todo Pero Me gusta Hablar De esa forma De esa forma ¿Ve? Ahí Entonces Empezamos A tejer El azul De atrás Hacia adelante Y hacia la derecha Allá Hacia allá Hacia allá Hacia la derecha Y ahora Y ahora le corresponde Al rojo A este Ahí están Igual Cada tejido Tiene su forma Cómo se hace Para que pueda Presentar la figura Adecuada Ese Ahora El azul Miren Cómo va quedando ¿Ve? Y ahora El rojo El rojo Todos De adentro Para afuera Y hacia la derecha ¿Por qué va a la derecha? Porque a veces El hilo Tiene que llegar A este lado Pero hoy Todo es a la derecha ¿Sí? Entonces Ajustamos un poco Ajustamos un poco Ahí Cogemos Acá trabajan los dedos Cogemos Con los dedos Así ¿Ven? Ajustamos un poco Y seguidamente Apretamos otro poco Ahí trabajan los dedos Así Así Como ven Ajustamos Dios nos ha prohibido De todo De dedos Todo el material Humano Para poder nosotros Hacer este tipo De trabajo Porque sin manos Creo que no lo haríamos Ni dedos Ahora sí Apretamos totalmente Todo Así Bien apretado También cogemos Así lo cogemos Para que no corra El hilo Y apretamos Ahí está Ahí Apretamos ¿Ya ven? Ahí quedó ¿Sí? Ahí está Entonces Vamos a hacer Uno más Vamos a hacer Uno más Y después Nos vamos a encontrar Al concluir Porque si tejemos Porque si tejemos Todo esto Nos vamos a pasar Aquí una hora Uy Los puedo cansar Entonces Como ya les he explicado De nuevo vuelvo Esto nos presenta Cuatro Tiempo De hilo Uno Dos Tres Y cuatro Acá Acá Hay dos Porque yo lo pongo De a dos Porque es muy delgado Para que pueda Compaginar con el otro Entonces Este Lo paso por debajo De los tres Así En ese sentido Ahí está Ahí lo ven ustedes Por debajo Y va a quedar ahí Entonces Aquí Empezamos a hacer Nuestro tejido Siempre De atrás Hacia adelante Y para la derecha Para allá Le toca al azul De atrás Hacia adelante Y la derecha Este rojo También ahora le toca Le corresponde De adentro De atrás Hacia adelante Y a la derecha Todos van a la derecha En este tejido Ahora le toca al último De atrás Hacia adelante Y a la derecha Y eso es Lo que nos presenta Este tejido Observen Tenemos un rojo Tenemos un azul Un rojo Y un azul Así Ahora apretamos Un poco Ajustamos un poco Los hilos Así Ahí ajustamos Y ya tenemos Un poco de ajuste Ahora volvemos A templar Un poco más Apretamos Apretamos un poco Más Así Y ya casi Lo tenemos Ajustado Ahora lo ajustamos Totalmente Ya les he dicho Para esto Trabajan los dedos Miren Como un gancho Y el otro Así Así Para todos Los tejidos Trabajan los dedos Ahí Yo soy derecho Algunos son izquierdos Ahí Y ahí Y ahí ya tenemos Avanzando Casi el 40% Entonces Acá Nos encontramos Casi a concluir Ya para presentarles Nuestra Pulsera Nudo Miusta Chatuca Ahí volvemos Como ustedes ven Ya hemos concluido El tamaño De la pulsera Adecuada Ahora vamos A hacerlos Sus enganchos O sea Sus broches Ahí estamos Haciendo Como ustedes saben Este Estos broches Todo Se llama Nudo diamante Nudo diamante Entonces Eso es lo que se hace Para abrochar Las pulseras Ya Poco falta Para concluir Estamos haciendo El nudo Que va a ajustar La pulsera Ya Concluimos Un nudo Ahora vamos A hacer El otro Vamos Vamos a apretar Bien Y Ahí nos encontramos Ahí tenemos Ya Concluida Nudo Nudo Yusta Chatuca Ahí lo tenemos Ahora Como estos Sobrantes Se corta Y se quema Vamos a proceder A quemarlo Una vez Ahí tenemos Ahí tenemos Concluida Nuestra pulsera Nudo Nudo Regresamos Para despedirnos Con esto Hemos concluido Nudo Nudo Su amigo Hilario de Nudos y Manualidades se despide hasta un próximo tutorial, pero antes de hacerle las recomendaciones, suscríbanse a este su canal, compartan mis videos, tengo muchos, sus comentarios. También les invito a preparar mis trabajos, por lo menos unos cuantos, me envíen sus fotos para publicarlos. Nos estamos viendo en un próximo tutorial con muchas novedades más. Hasta pronto.